esa iniciativa no va a bajar en lo absoluto la ola de criminalidad. La Municipalidad de Lima aprobó un proyecto de ley para expulsar extranjeros capturados en flagrancia. Estamos con Juan José Santibáñez en la comunicación. Señor Santibáñez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto de saludarte y por intermedio a todos sus televidentes. De igual manera, el saludo, el gusto de ese saludo también es nuestro coronel Santibáñez, para preguntarle por favor su opinión sobre esta decisión del Consejo Metropolitano de Lima. Gracias. Mira, hay que dejar en su lado algo. En la lucha contra el delito y la criminalidad fue un rol muy importante de trabajo articulado entre todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde fue la Municipalidad de Lima tiene un rol importantísimo. Ahora, hay que tener en cuenta que el marco de país pascual que tenemos nosotros sin materia de seguridad que se ha recibido recogiendo, sin decir, es que esos progresos de la oficina internacionales de derechos humanos es insuficiente para garantizar en la justicia de la ONU. A ver, coronel, vamos a mejorar la comunicación en este momento que nos está afectando tremendamente. Por favor, un momento. Vamos a querer recoger mejor su opinión porque también a la par de esto hay que indicar que el Congreso de la República terminó aprobando un proyecto de ley en la cual termina incidiendo lo mismo. El tema de expulsión inmediata de extranjeros para que de esa forma se pueda agilizar este problema que tenemos nosotros peruanos en estos momentos en el país que la criminalidad muchas veces aunque es capturada en flagrancia termina siendo puesta en libertad por decisión de un poder judicial que no entendemos sus criterios en esas decisiones. Coronel Santibáñez, retomada la comunicación con usted, lo escuchamos con su opinión sobre ese tema del proyecto de ley aprobado en Consejo Metropolitano de Lima para que sea presentado al Congreso y de esa forma expulsar extranjeros capturados en flagrancia. Guía, como tú bien lo has dicho ha sido presentado al Congreso y el Congreso debatirá después en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y después pasará donde será analizado y posteriormente pasará a debate. Lo que busca este proyecto es que un juez de primera instancia sentencie junto con la pena privativa de la libertad a la expulsión del ciudadano extranjero. Ok, como tú bien lo has dicho detenido en flagrancia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los procesos tienen sus instancias y si las personas incodadas apelan su causa esta será vista en una instancia superior hasta que se pueda dictar una sentencia condenatoria. Como tú bien lo has dicho ahí debemos tener en cuenta que ese nuevo Código Procesal Penal es plenamente garantiza y lamentablemente lo es más con la criminalidad. Ahora, si la condena es absolutoria nos vamos a dar cuenta que el delincuente pues va a salir en libertad, ¿no? Sin embargo, mira, esta iniciativa no deja de ser buena es buena pero en mi caso yo por ejemplo agregaría también adoptar medidas en materia de extranjería que permitan la expulsión de esos delincuentes extranjeros en los casos de condenas inferiores a seis años y en lo que muchos de ellos ya se encuentran en el penal y con esto pudiéramos sacar algunos delincuentes del penal pero hay que tener en cuenta también que el número de delincuentes del total de delincuentes extranjeros del total que se encuentran internos en un penal de cerca de 90 mil internos en los 68 penales del país representa solamente el 2.7% mi querido Pedro. Claro, pero eso sin embargo va a poder realmente revertir la situación de la criminalidad expulsando a aquellos que son detenidos en flagrancia? Ese es uno de los casos mira, hay que tener cuidado de ese tipo de información mi querido Pedro ¿Por qué? Porque en las redes sociales por ejemplo ya está corriendo información en esas redes sociales que son afines al alcalde que anuncian con bombos y platillos que ya se dan por hecho como consumado entendiendo que la municipalidad será encargada de expulsar a estos delincuentes esa iniciativa no va a bajar en lo absoluto la ola de criminalidad mira si tienes en cuenta que de acuerdo a lo que establece el INEI la criminalidad a manos de delincuentes extranjeros solamente representa el 7% del total de delitos que se cometen en el país o sea lo que significa que se estaría dando un mensaje a los ciudadanos que con esta medida de ser aprobada bajaría la criminalidad en nuestro país y eso es completamente falso como tal no va a ocurrir eso está bastante claro sin embargo muchos creen que esto puede ser la solución al problema que estamos atravesando por el incremento de las prácticas alevosas de los criminales en el sicariato extorsión que antes no se veía y se dice bueno el problema es la migración extranjera entonces expulsemos a los delincuentes y listo limpiamos la casa de delincuentes extranjeros y nos quedamos tranquilos no en lo absoluto mira yo a esa iniciativa a los congresistas les pediría también y lo puede hacer el mismo alcalde López Aliaga este que un proyecto de ley que tipifique como delito de terrorismo a las acciones delictivas en la que se emplee como modalidad agravada el uso de explosivos material incendiario asesinato por encargo el sicariato no se utilicen granadas de guerra o fusiles de guerra el asalto a las entidades financieras o centros comerciales es decir a todos ellos a los extorsionadores a los secuestradores a esos que están utilizando modalidades que utilizaban en su oportunidad la delincuencia terrorista ok y que se les pueda aplicar las penas y sanciones que que contra el terrorismo se están normadas en nuestra valga la redundancia en la normatividad jurídica dentro del del país y ahora teniendo en cuenta además Pedro que el concepto en materia de terrorismo en el consejo interamericano contra el terrorismo el sitio de la de la OEA ha cambiado entonces esto nos daría pie a nosotros a poder considerar esta esa iniciativa ¿no? ahora el hay hay algo lo lo escuché a a Renzo Reguardo que habla por ejemplo que esto va a disminuir la cantidad de o no se puede meter los delincuentes extranjeros en los penales porque está superpoblado si está superpoblado hay una superpoblación que supera el 120% de de internos ¿no? hay 90 mil 90 mil cerca de 90 mil internos mira en estadísticas del mismo Instituto Nacional Penitenciario pero de estos de esos 90 mil como te decía solamente el 2.7% corresponde a delincuentes a delincuentes extranjeros y además sin embargo coronel Santibáñez perdone la interrupción el congreso ya aprobó una ley en ese sentido esto fue en junio justamente estoy revisando la información de en qué etapa se encuentra el congreso derivó la autógrafa de la ley a palacio de gobierno y palacio de gobierno observó la misma y dentro de ello por ejemplo la causal de la observación es un punto en cierto modo creo que respetuoso de los derechos humanos pero al mismo tiempo controversial por ejemplo en la observación que ha hecho el gobierno esa ley aprobada por el congreso recordará usted coronel Santibáñez y la población también que el congreso aprueba una medida en el sentido de que de que un extranjero extranjero que ha sido sentenciado a una pena suspendida tenga que ser expulsado inmediatamente del país un extranjero que es capturado en flagrancia portando armas o cometiendo un delito termina siendo expulsado del país y otras disposiciones más dadas por el congreso de la república y dentro de ello en la observación que establece el gobierno por ejemplo sostiene lo siguiente con respecto a una medida hay que destacar que ningún extranjero estoy leyendo la observación que hizo el gobierno al congreso en que ningún extranjero en condición de refugiado podrá ser expulsado a otro país conforme a los artículos 32 y 33 de la convención del estatuto de los refugiados por lo que dicho literal resultaría inaplicable por no estar acorde a los estándares internacionales fijados por tratados en lo que el Perú es parte o sea un delincuente obtuvo su visa humanitaria cuando Vizcarra sí lo abrió y está en condición de refugiado y si es capturado en flagrancia sentenciado por la sola condición de refugiado aunque sea delincuente no puede ser expulsado según lo que señala el gobierno si nosotros como te explicaba al principio lamentablemente la doctrina internacional de derechos humanos tiene muchísima inferencia en nuestra normatividad jurídica si nosotros leemos la ley de migraciones también vamos a ver un asunto en que señala que hay que tener cuidado con la victimización y la criminalización en el país de los extranjeros lo que perjudica completamente a los intereses nacionales a los intereses del Estado de darle de acuerdo a lo que establece la constitución en su artículo 44 de darle al ciudadano las garantías necesarias para el goce de sus libertades y derechos entonces ese es el problema ahora mi querido Pedro lo que también hay que tener en cuenta es que si bien es cierto esta es una buena iniciativa que está haciendo el alcalde los antecedentes mismos del alcalde nos dan a nosotros una visión en el que hay que tener muchísimo cuidado porque muchas de sus propuestas son pues populistas muchas pues como te decía yo ya las redes sociales afines algunas redes sociales afines al alcalde ya dan como hecho esta situación este mira tenemos nosotros el caso de las de las diez mil motos del patrullaje que no se cumple integrado que todo eso es pues un fracaso ¿no? en en las en los anuncios del alcalde ahora lo que sí hay que tener en cuenta que que la inseguridad ciudadana es permanente la preocupación de las autoridades y de los ciudadanos ¿no? pero lo que resulta contraproducente son anuncios populistas como por ejemplo el de el de crear falsas expectativas en la población y peor pues pretende que esto pretenda cambiar la percepción de inseguridad un ejemplo un ejemplo de esto es este observar la promulgación del estado de emergencia en materia de seguridad ciudadana en algunos distritos de Lima como San Juan de Luriancho San Martín de Porres y en algunos distritos en la provincia de Suriana y que ha motivado que me has visto tú marchas de algunos distritos como de Pachacamaga hasta el Congreso de la República o hasta Palacio de Gobierno para pedir que también sean considerados entonces esa es la esa es la situación ¿no? el problema es no tenemos estrategias o considerar que que lo que se está haciendo es lo más saludable sin pensar que tanto el ministro del interior ya como de defensa no tienen mejores ideas que que proponer situaciones como esta ¿no? yo creo que es hora ya de que tenga un paso al costado pues sí y venga venga gente ¿no? que profesional y que den que den talla para para la problemática actual que vive el país bueno está bastante claro que en el tema de lucha contra la criminalidad coronel Santibáñez el gobierno nacional no sabe exactamente qué hacer aunque el ministro Romero diga lo contrario aunque diga que si hay estrategia y está bastante claro también que el gobierno municipal de Lima nos está vendiendo humo eso está bastante claro evidente están vendiendo humo queriendo decir los de la municipalidad sí sabemos qué vamos a hacer así que se apruebe un proyecto de ley y demuestran ignorancia absoluta porque en esta venta de humo que quieren hacer desconocen que el congreso ya aprobó una ley en ese mismo sentido y esta ley ha sido observada por el gobierno y esa observación en este momento se va discutiendo en las comisiones parlamentarias correspondientes o sea esa aprobación del proyecto de la propuesta de proyecto de ley porque es una propuesta de proyecto de ley no aprobaron ninguna ley la municipalidad lo que ha hecho es aprobar una propuesta de proyecto que le deriva al congreso para que el congreso pueda estudiarla determinarla si procede o no dictaminarla y allí ver si pasa el pleno pero de hecho que le van a rechazar porque una ley en ese sentido ley en ese mismo sentido y ha sido aprobada observada por el gobierno y esa observación se viene debatiendo en las comisiones correspondientes del parlamento así es por eso te decía que hay muchas redes sociales que ya dan por hecho que el alcalde pues va va a expulsar a todos los extranjeros del país no es mentira como para y eso es y eso es completamente completamente falso te decía por ello que el alcalde pues nos tiene nos tiene acostumbrado a este tipo de medidas populistas no olvidemos pues este la campaña que tuvo de lucha contra la delincuencia tolerancia cero que va a desaparecer es decir entró el alcalde López Alega y ya los delincuentes corrieron eso es una gran mentira no mira Imago que es una una empresa de investigación y comunicaciones en septiembre en septiembre del dos mil veintitrés en materia de seguridad ciudadana ahí en su informe considera que Lima presenta el más grande índice de criminalidad junto con otras ciudades como cuáles por ejemplo la de Trujillo Huancayo Arequipa Piura ¿no? y muy aparte mira mi querido Pedro el Banco Interamericano de Desarrollo da cuenta que el Perú en forma total se ve afectado hasta en un tres por ciento de su producto bruto interno a causa de la inseguridad ciudadana entonces dos cosas ahí que tú has dicho y que y que conjugan con estos conceptos la primera que lamentablemente pues el el gobierno central por intermedio de sus ministros de defensa y del interior no dan la talla y no atinan en nada y la segunda de que el alcalde de Lima nos tiene acostumbrados a nosotros a una serie de anuncios que populista y lo peor de todo que crean falsas expectativas en la percepción de integridad que vive la población el ciudadano ya está a creer que o que hoy ya el alcalde pues es este el superman de la película y está saliendo a protegernos ¿no? de toda esta situación cuando vemos nosotros que es completamente falso y se convierte en un vendedor de humo que ni humo sabe vender coronel Santibáñez muchas gracias por la comunicación alcanzada ok Pedro te agradezco muchísimo la gentileza de tu llamada un abrazo y éxito muchísimas gracias ha sido Juan José Santibáñez gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana conversando con nosotros con nosotros con nosotros